¡Hola, hola! Yo soy Mar, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el segundo video de los tres que les tengo preparados para este veranito. En el video pasado les enseñé cómo hacer una bolsa de playa, en este les voy a enseñar a hacer un traje de baño completo y el viernes les voy a enseñar a hacer el kimono. El traje de baño está muy fácil de hacer y queda muy bonito, así que los dejo con el video para que vean cómo me fue. Vamos a empezar con el molde delantero, trabajándolo a la mitad. Lo primero que hice fue trazar una línea horizontal que será el centro de los moldes. Coloqué una playera doblada alineando el centro con la línea para trazar la inclinación del hombro. Luego me puse la playera para marcar unos puntos. Con Greda o His, marqué la altura de mi cintura y pasé esa marca al papel. Lo mismo hice con la línea del busto, marqué el punto medio del busto y pasé ese punto al papel. Marqué a qué altura quería el escote del traje de baño e igual pasé ese punto al papel. Y también tracé por dónde quería que pasara el traje en mi costado. Para saber en dónde va la cadera, voy a poner un alfiler en el frente justo a la altura en donde medí la cadera. Y voy a medir la distancia de la marca de la cintura hacia ese alfiler. Esa es la medida que voy a dar del punto de cintura para abajo. Ahora voy a escuadrar los puntos de busto, cintura y cadera. Después me medí el contorno del busto y pasé un cuarto de esa medida en la línea del busto. Medí el contorno cintura y pasé un cuarto de ese número en la línea de cintura. Y lo mismo hice con la cadera. Solo recuerda que si la tela que vas a usar estira mucho, debes hacer más ajustado el molde. ¿Recuerdan que coloqué un alfiler a la altura de la cadera? Bueno, ese alfiler también nos va a ayudar para medir el tiro delantero. Puse el pantalón en plano y medí la distancia desde el alfiler hasta abajo en la costura de la unión de la entrepierna. Y pasé esa medida del punto de cadera hacia abajo. Escuadré ese punto una pulgada calculando que quiero que el ancho de la entrepierna sea de dos pulgadas. Ya que tenemos todos los puntos, vamos a unirlos para cerrar el molde. Uní en recto el costado subiendo hasta la marca que coloqué hace rato. El hombro lo dejé de una pulgada. Cerré el escote con regla francesa al igual que la sisa. La parte de la cadera y la parte donde va la pierna. Esa regla la pueden comprar en mercerías o tiendas donde venden telas. Y les va a ayudar mucho a afinar las líneas de sus moldes. También la utilicé para afinar la cintura y no me quedara ese pico tan pronunciado. Marqué las tres cruces que simbolizan doblez de tela y le puse costuras a todo alrededor. Para poder amarrarme el traje de baño por el cuello, hice una tira del grosor del hombro y del largo que creí que era suficiente para poder hacerme el nudo. Y esa tiritas de la pegué a la línea del hombro. Ahora vamos a hacer el molde de la espalda. Voy a escuadrar las líneas del busto, cintura y cadera y voy a dar los cuartos de las medidas igual que hice en el delantero. Para saber la medida del tiro trasero, vamos a poner el alfiler en la parte de atrás a la altura en donde medí la cadera. Y para medirlo, lo vamos a poner en plano y vamos a medir del alfiler hacia abajo a la costura de unión de la entrepierna. Pasamos esa medida de la línea de cadera hacia abajo. Escuadramos ese punto una pulgada igual que en el delantero. Marcamos por donde queremos que llegue el escote trasero. Yo lo marqué una pulgada abajo de la línea de cintura. Uní en recto el costado subiéndolo un poquito porque esta línea tiene que medir lo mismo que la línea del costado delantero. Por último, uní todos los puntos para cerrar el molde. También le marqué las cruces para señalar el doblez de tela y le puse costura a todo alrededor. Ya que tenemos todos los moldes, los vamos a cortar en la tela y en el forro. Para el traje de baño, yo compré una tela de algodón con poliéster. Te recomiendo que preguntes en la tienda donde venden tela si tienen alguna tela para traje de baño. Y si no te saben decir o no tienen, puedes comprar un algodón, poliéster, nylon o licra. Y compra el estampado que más te guste. Para el forro del traje de baño, compré una tela que se llama Mesh. Esta tela es muy delgadita y elástica, pero si tú no consigues no te preocupes. Puedes usar algodón o la misma tela del traje de baño. Y para las partes en donde quiero protección, como la entrepierna y el busto, compré un algodón delgadito que igual es elástico. Acomodamos las cruces del molde en el borde doblado de la tela, lo atoramos con alfileres y recortamos por todo alrededor. Igual con el molde de la espalda. Y hacemos lo mismo con la tela del forro. Vamos a empezar cosiendo las telas del traje de baño. Empalmando frentes del delantero y la espalda, vamos a alinear los costados para coserlos. Yo le puse alfileres para que no se me moviera la tela y fuera más fácil. Y le pasé un pespunte a todo el costado con la puntada de zigzag. Si le pusiera la puntada recta, al momento de estirar la tela se tensaría y podría reventarse la puntada. En cambio la de zigzag se adapta y estira al igual que la tela, así que te recomiendo que uses esa puntada. Después, empalmando frentes de tela, uní la línea de entrepierna. Antes de coser el forro, tenemos que sacar las piezas de protección. Para la pieza de la entrepierna, lo que hice fue poner la tela de algodón encima. Ahí pueden ver que se marca la costura de unión en el traje. Tomé esa línea de guía para dar la misma medida de esa línea hacia arriba y hacia abajo. No hay una medida estándar, yo solo le calculé que cubriera bien, marqué 3 pulgadas hacia arriba y hacia abajo y escuadré esos puntos hacia los costados. Para marcar el borde, fui guiándome por las líneas que igual se transparentan. Para hacer el protector del busto, utilicé el molde delantero del traje. Marqué una pulgada arriba de la línea de cintura, igual, solo calculé que hasta ahí quería que me quedara esa pieza. Y recorté por esa línea haciendo un molde más pequeño que puse en la tela de algodón para cortar la pieza que necesitaba. Uní por la entrepierna el forro delantero con la espalda. Antes de coser los costados del forro, vamos a empalmar los frentes de la pieza delantera con el protector de algodón. Y ahora sí, colocamos la pieza de forro de la espalda para coser el costado. Le puse alfileres para asegurarme que el pespunte pasara por las tres telas, la pieza delantera, el protector de algodón y la pieza de la espalda. De igual forma, pasé un pespunte en zigzag. Ya que tenemos armadas las dos partes del traje de baño, vamos a juntarlas para que quede forrado. Volteamos la pieza de tela haciendo que nos quede por el frente y metemos la pieza del forro sin voltearlo para que nos queden empalmadas las costuras. Aquí le estoy poniendo alfileres para coincidir bien bien las costuras. Ya que están bien empalmadas las telas, voy a colocar el protector de la entrepierna muy bien en su lugar con alfileres. Le voy a colocar resorte a todos los bordes para que se ajusten bien bien al cuerpo. Alineando bien los bordes de la tela y forro, fui doblando un filito que fuera del ancho suficiente para el resorte y lo fui atorando con alfileres. Vamos a ir cosiendo el resorte, estirándolo un poquito y recargándolo en el filito de costura por el doblez. Entonces, estiramos el resorte, recargamos en el filito y pasamos pespunte en zigzag. Hice el mismo procedimiento en todos los bordes. Al final, no se me asusten porque sé que quedan muy fruncidos todos los bordes. Se ve un poco raro, pero no se preocupen porque cuando se lo pongan, esas partes se van a estirar y les va a quedar muy bien en el cuerpo. Ya por último, cortamos el exceso del resorte y listo. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Si es así, regálenme un like, comenten abajito que les gustó y compártanlo. Si eres nuevo por aquí, te puedes suscribir en el botoncito que está aquí abajo para que te llegue la notificación de cada video. Que normalmente sale cada viernes, pero hoy hice una excepción porque les quería subir dos videos esta semana. Y si hacen el traje de baño o algo de alguno de mis videos, me lo pueden compartir a través de mis redes sociales. Que se las dejo todas, todas, todas aquí abajito en la cajita de descripción. Yo me despido, muchísimas gracias por ver este video. Tengan una bonita semana, sean felices y nos vemos el viernes. Adiós.